Oigan, ¿qué tal si vemos la partida de Ceviche y lo criticamos? Oh my God, de una, de una. A ver, streame, streame. ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? Streame, streame. Pues si quiere, pues si quiere, giro. Ceviche va a Katarina, va contra un Belkos, un Kazadín, una Samira, una rata y un Cuyo. Esa rata va a gankear a nivel 2 a Katarina, créanme, yo sé, yo sé. Yo sé de ratas. ¿Va a vos? ¿Va a vos? Con esa vida. ¡Qué buen gankeo! ¿Quién es, huevo? Primera sagra esa, mira. ¿Qué estará diciendo Ceviche en este momento? Oye, a ver, Fallen, haz un análisis en Myth. A ver, Ceviche es, bueno. Bueno, Fallen, ¿qué es lo que tiene que hacer Ceviche en este momento de la partida? Vale, verga. A ver, tira a Romear. Romear, vale, 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 vale. ¿Mira, mira el Ceviche? ¡El Ceviche es lo que juega! ¿Qué hace? ¡Qué tremendo trajeo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene mucho daño. Es la parte donde Ceviche se hace pentakill. ¿Sí? Sí, sí, se hace la pentakill. Se ve en Dema. Ah, me hicieron contra de pie. Ceviche está re triste, güey. Ni puede para mí. ¡Corre, Ceviche! No, 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 ya. Este trade no está a mi favor, a estar diciendo. Sí, sobre todo. No, piro. ¡Oh, my God! ¡Lol! ¡Qué daño, eh! El calcadín con una ultilla lo mataba. La flash, ah, no tiene flash. Ahí es doble el caza, güey. ¿What the fuck? La Diana queda así, miro. ¡Oh, my God! ¡Qué bono muestra! ¡Qué buen jungla, bro! Es que piró tan hambriado, güey. ¡Oh, my God! Ese caza ahí se le fueron dos. ¿Quién es a lo pendejo? ¡Vamos, Ceviche! ¡Ah, qué bueno! ¡Cómo Romea el Ceviche! ¡Es muy bueno! ¡Romea! ¡Ay, qué grande, güey! ¡Vean, y le cae la línea más al otro piró! ¡Muy bueno! ¡Ojo, ojo! ¡Qué se viene aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Buena, Ceviche! ¡Ya estás ahí! ¡Pelea! ¡Pelea, Ceviche! ¡No! 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 ¡Oh, my God! ¡No! Flash R. Flash R. No tiene flash el caza. ¡Ya lo gastaron! ¡Tiene! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, ya baila! ¡Ya está muerto! ¡Oh, my God! ¡Apenas si se mueve! ¡Que se da mierda! ¡Curatorio! Yo no sé si el caza ahí no supues tener flash rain, pero a mí me contan pues. ¡Eh! ¡Eh? ¡Vamos a originarte el pie de mi aniela! ¡La placa, la placa! ¡La placa, la placa! ¡Estoy lleno bronce, bro! ¡Oh my god! ¡Oye, Jacker, Jacker! ¡Adivínalelo, bro! ¡No, anielo! ¡Si creo! ¡Se veía muy buen video, man! ¡Adivínalo el anielo, anielo! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Oh my god! ¡No creen que me voy a divertir tanto viendo el ceviche, bro! ¿Qué hace ese cevicheo ganó Katarina? ¡Yo nunca lo he visto un gran Katarina! ¿Eso es solo Q, Keo? ¡Si, es solo Q! ¡Oh my god! ¡Que buen jungla, bro! ¡Muy buena, ceviche! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No van a matar! ¡No van a matar, bro! ¡Vamos, ceviche! ¡Responde, analiza! ¿Qué haces? ¿Vaqueas? ¿Farmeas? ¿Te vas a la botlane? ¡Oh! ¡No! ¡Que juega! ¡Ay, lo mata! ¡Ay, lo mata! ¡Que buena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está romeando ceviche! ¡Nice! ¡Oh! 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 ¡El Genar! ¡Bro! ¡El Genar juega mucho! ¡Vamos, ceviche! ¡Quiero Q! ¡Quiero Q! ¡Quiero el ceviche! ¡Quiero el ceviche! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Es una porquería jugando, huevón! ¡Chúpela, bro! ¡Lo puede chupar! ¡Muy malo! ¡La chupa tu opinión, bro! ¡Perdieron por su culpa, ñero! ¿Ves tu opinión? ¡Mira cómo la paso por los huevos, bro! ¡Uhhh! ¡Perdieron por su culpa, huevón! ¡Mira! ¡Tu opinión huele a mis huevos, bro! ¿A mierda? ¡Oh, shit! ¡A huevos, bro! ¡Voy a Asir! ¡Uy, no! ¡Oh, my God! ¡Voy a Asir, ñero, chico! ¡No! ¡No puedes! ¡Nunca me han visto jugar con Asir! ¡Y ahorita que los que me vean los voy a acarrear! ¡Soy muy bueno! ¡Le tocó al Kevo contra el Challenger, huevón! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ese huevón me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Guacha! ¡Guacha, papá! ¡Guacha! Challenger Top 7 ¿Top 7? ¡Le tocó contra el Top 7, Kevo! ¡Prepárense! ¡Yo el Top 7 de LAN! ¿Esential? ¿Quién es ese güey? ¿Y por qué me está limpiando mi baño? ¡Bueno, vamos! Es hora de darle la maestra Challenger de mierda. ¡No! ¡Voy a cambiar el Kevo para que me estuviera llenando! ¡Guacha este baile! ¡Eritor! ¡Preprepreprepreprepreprepreprepreprepreprep! ¿Hola? ¡Estoy que me ganquen! Este man es Challenger El que bueno está ganando El Challenger Tengo más fan que el Challenger de mierda Hijo de Que me tan pesado Acabo que ni quería vaquear Vamos el bicho Pégale, pégale Ahí está, quietecito está No sigo derecho, bueno Llevo y tu cifro Pero es que no alcanza a cerrarlo, bro Necesito ganqueos Siempre que te ganqueo Esta vez no me quedo viendo, bro Vamos, vamos, te lo juro Me pasó lo mismo, bro Ya se la hice ¿Cómo quieres que haga la hice? ¿Cómo se usa este campeón? Ayuda La instax se hace con la Q y con la E A ver, tiro la Tiro la Q W, primero la Q Después te vas a salir con la E Llevo la E y luego la Q y me da la M Ah, ya, ya, ya Ok, ok, ok Le quebo, le quebo Le quebo, le quebo E, Q, E, Q Para adelante la Q FU Ahí está Ahí está, ahí está Mátenlo, va Creo que no funciona con burros Lo saco, lo saco del dragón Lo saco del dragón Pero necesito gente, necesito gente No tengo visión Nice Ahí está, mátenlos Mira, mira, el daño, el daño, el daño, bro El daño, el daño Que buena, que buena Ay, mierda, es muy bueno, men Sumar, Megaplayzota Que me che, men Mucha envidia Corra, corre No, ya lo vieron Uy, que lo que se cura Voy, steps Steps, steps, steps Que yo ayude Que bueno, que bueno Que bueno, que bueno Lo mate, lo mate, lo mate Lo mate, lo mate Oh, soy muy bueno Soy muy bueno Y todos en este equipo me la pelan Oh Acá, acá Mira, vamos a su bicho Muy buena man Esa, Wolfie, que bueno Bro, agradecela Agámosla, agámoslo Agámosla, agámosla Mena Es que esto de Carrear a esta gente Está muy Siempre tengo que estar carreando a esta team Pero, ¿por qué no pasé? Muy bueno Es que yo ¿Cómo es el dash, carajo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver La W Eh, y Q luego luego Pero para adelante Eh, y Q Eh, y Q para adelante ¿Así? Eso, va así mismo Ah Igual está el que es para adelante y para atrás, men Mira, aviéntate Eso Oh, estoy muy bueno Oh, mira, mira Alvaros, Alvaros Lo podemos matar La troleo Estoy llegando, Joker ¿Para que lo? Si, si, si voy a salvar y matar Alvaros Eso es súper bueno No Mira, mira Lo ruteo Ay, mi Dios Si, si, si Ay Nadie vio eso Certero Y Fallen, tú no viste nada Ay Vienen a por mí Lo que no saben es que yo tengo torre What the fuck Me la prendí Es que Me ocupan cinco neuronas Y al que a un lado le quedan cuatro Bro, ¿no funciona tu combo? ¿No funciona? ¿Cómo que no? Voy a hacer la Isec Voy a hacer la Isec Mira, mira, mira Preparados, preparados La Isec, la Isec Ahí va Me salió Me salió Bro Matenlos Ayúdan al Joker Ayúdan al Joker Voy, voy, voy Es que no tengo vida Ven Mierda Están aquí todo el equipo What No, les hago las plays Para esas mamadas Ya mejor no les hago nada No, me flashe mal No, me flashe mal No, me flashe mal Yo me lo mato a Víctor Si me sigue peleando Me flashean a los dos No, me flashe No, me flashe No, me flashe Oh my god Oh my god No, no, no No voy a hacer más, este Jugadas maestras De fantasía Si no me van a apoyar No, les vuelvo a tanquear Una mierda, weón Güey, Fallen Aquí la lápana, la lápana Ve, Fallen Ve aquí, Steps Ellos saben, ellos saben Te la puedes robar, eh Yo ayudo El barbito está seguro No, no, no A ver Ulti Ulti, que ulti, que ulti Sí, que buena Esta gente está muy tryhard, weón Ay, no tenemos daño ¿Cómo no? ¿Yo? ¿Qué es que yo? ¿Los baiqué? No, mierda No, morí yo también ¡Vame a ver para mi torre! ¡Vamos, soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡La play, la play! ¡Bro, qué buena play, men! Pero, ¿de qué sirve que me hagas las plays si no hay equipo? Yo no puedo hacer casi nada Alguien que salva un cole, pero... Editor, ponme música épica Así bien chido cuando haga mis plays Y las malas no las pongas ¡Ah, mentira! ¡Tenemos dos! ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Oh! ¡Se rebota! Se remontó un mal pay thais Bueno, pues como siempre Carreando Pero, pues, no se dejan Carrear Wey, hice más daño que el ceviche Me suena muy bueno Once I had a love And it was a gas Soon turned out I had a heart of glass Seemed like the real thing Only to find But your mistrust Love's gone behind